¡Suscríbete al canal! ¡Sin problema! ¡He pillado 12 cajas de yoka! ¡Genial! Nuestro patrocinador estará contento. Pero no dejéis que su burbujeante sabor os distraiga del objetivo. Vuestra misión es acabar con Moray de una vez. Recordad que es uno de los mejores pilotos que hay. Tendréis que esforzaros mucho para vencerle. ¡Venga, Peña! ¡Hagamos lo que mejor se nos da! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides subrayalas! ¡Qué dingus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buena esa! ¡Así se corre al estilo Toretto! ¡Ja! ¡La envidia se corrae! ¡Qué buena esa! ¡Ja! ¡La envidia se corrae! ¡No! ¡No! ¡Senara es el enemigo de laa! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Qué buena esa! 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 ¡Así se corre al estilo Toretto! ¡Qué buena esa! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! 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 ¡Gracias! Así se corre al estilo Toretto. ¡Ja! ¡La envidia se corre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Quizá esta sea mi mejor carrera! ¡Gracias! 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 ¡Quizá esta sea mi mejor carrera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasada! Quizá esta sea mi mejor carrera Pues lo vamos a hacer Sí, no, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Esta sea mi mejor carrera 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 Esta sea mi mejor carrera